Bueno, iniciamos esta entrevista, Carmen Viteri. Es un honor y un placer que mi primera entrevista seas tú. No, más bien gracias a ti, Marisol, por pensar en mí y un gusto más bien de tener una entrevista contigo. Bueno, y la revista Enima, que te he tenido en la mira para conversar y conocerte un poco más de un personaje de un perfil bajo en nuestra ciudad, pero que ha hecho muchas cosas, que tiene una trayectoria de vida muy interesante. Así que queremos compartir eso con los lectores de Enima. Gracias. ¿Quién es Carmen Viteri? Uy, ¿quién es Carmen Viteri? Bueno, soy una mujer de 53 años ahora, hija de Osvaldo Viteri, una persona maravillosa y un artista maravilloso, de Marta Reyes, una mujer también, la gente que la conoce, mi mamá siempre ha estado un poquito en segundo plano, una mujer muy culta, muy inteligente, con una personalidad maravillosa porque ha sido una excelente compañera para mi padre. Tú sabes que la vida de los artistas siempre es una vida intensa y él tuvo la suerte de tener una mujer al lado de él, como mi madre. ¿Y toda la vida? Toda la vida, bueno, es la segunda esposa porque él estuvo primero casado, tuvo una hija maravillosa que es mi hermana Ana María y luego se divorciaron y bueno, luego encontró a mi madre, perdió la cabeza por mi madre. Mi madre venía de un hogar muy intelectual, mi abuelo materno, político, poeta y mi abuela se dedicó toda la vida a la educación. Entonces, entre mi padre y mi madre, pues se casaron y crearon un hogar donde crecimos Ileana, yo y Maribel, las tres hermanas. Y me siento evidentemente mucho producto de lo que viví con mis padres, ¿no? Educación más arte. Educación, arte, valores, perspectiva de la vida también. No tuve la típica educación clásica normalmente que uno puede creer. Las tres nos educamos en tres colegios diferentes, las tres hijas, lo que significaba que mis papás creían definitivamente que cada una de nosotros tenía una personalidad propia. Y creo que lo supieron manejar muy bien porque efectivamente las tres hermanas, tanto Ileana como Maribel y yo compartimos muchas cosas. Hay un sello ahí, inconfundible, pero mis padres supieron respetar la personalidad de cada una y guiarnos dentro de la personalidad de cada una. Y ese es un mérito enorme. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? ¿Qué te marcó? ¿Qué me marcó? A mí me marcó muchísimo la perspectiva que mis padres y mi padre nos dio particularmente. Desde pequeñas nos llevaba, teníamos un Volkswagen Camper y nos llevaba a recorrer los diferentes pueblos y a conocer la costumbre de nuestra gente, de los pueblos, de los indígenas, a ser muy respetuosos, a valorar más bien esa cultura que muchas veces era, como tú sabes, un poco renegada, sino todo lo contrario. Mi papá siempre nos decía, miren, de esto se tiene que aprender. Jamás nos dijo que tratáramos a nadie de indio, que teníamos que siempre hablar como indígenas. Él nunca menospreció a nadie, ese fue tu ejemplo de vida. Nunca, nunca ejemplo de vida. Mi papá, me acuerdo de niña, teníamos amigos intelectuales de diferentes partes del mundo. Julio Cortázar estuvo en mi casa cuando yo era niña, famosos toreros han estado en mi casa, desde Luis Miguel Dominguín, Palo Molinares, artistas, pintores, pero al mismo tiempo también venía gente. Me acuerdo, había una familia alema, otavaleños, que mi papá era muy amigo de esa familia alema, y nosotros íbamos a la casa de ellos como ellos venían a nuestra casa, y vestían con sus trajes normales de otavaleños. Entonces, nos criamos en este mundo maravilloso. Luego, por ejemplo, una de las cosas que me marcó profundamente fueron mis vacaciones de verano. Mis vacaciones de verano, nosotros teníamos 15 días, que mi padre cogía su Volkswagen Camper, el único hombre, porque éramos mi madre, mi hermana Eliana y Maribel y yo, cogía el auto y decidía acampar durante 15 días en una playa. Cerca siempre de un pueblito de pescadores, pero sin absolutamente ninguna comodidad, más allá de la carpa, el camper, y nosotros durante 15 días vivíamos en terno de baño, disfrutando, disfrutando del mar, disfrutando, nos hacíamos amigos de los hijos de los pescadores. Para mí son los recuerdos más lindos que tengo, y siempre hablo de eso con mis hijos, y quizás por eso también soy una persona en el fondo, si tú quieres, muy aventurera. No, no, me encanta la aventura, me encanta descubrir. ¿Tienes un espíritu libre? Tengo un espíritu libre. Tengo un espíritu libre y creo que me viene desde ese contacto con la naturaleza y con el ser humano y el respeto hacia el ser humano y hasta la naturaleza. Yo creo que me viene de ahí. ¿Y has sido una mujer libre? He sido libre en parte, en el sentido de que fui una persona que, fíjate tú, tomó decisiones de cosas, por ejemplo, yo decidí hacer mi primera comunión a los 19 años. Tú sabes que en nuestra época, en el colegio, todo el curso hacía la primera comunión. Creo que es cuando tienes... A los 12. El curso te preparan para esto. Yo fui de mi clase la única que decidió no querer hacer la primera comunión con el grupo. Y recuerdo que fui donde mis padres les dije, no lo quiero hacer porque me siento que no estoy identificada y no me siento que tengo que hacer algo porque todo el mundo lo hace. Y mis padres respetaron mucho. Y no hice la primera comunión. Decidí hacerlo después por circunstancias de la vida cuando estudié en Italia diseño y decidí hacerlo yo sola a los 19 años. Entonces, en ese sentido he sido muy libre. Hay otras cosas que he sido más conservadora si tú quieres en algunas otras cosas porque, bueno, de alguna manera hay una educación, a pesar de que mi educación no era la típica clásica conservadora. Y allá voy, educación. Después de esto de la primera comunión, de los estudios en Ecuador, tus estudios superiores los haces en Europa y eliges diseño. ¿Por qué diseño y no pintura? Fácil, porque sabía que yo no tenía talento para el arte. O sea, una cuestión es que te guste el arte. Otra cuestión es que tengas una habilidad por el dibujo. Y quizás tengas una mano suave para el dibujo. Pero el ser artista es otra cosa completamente diferente. Y yo conozco muy bien el término de artista porque mi padre es artista. Entonces, sé la dimensión de esa palabra. Fíjate que tengo una historia. Yo me metí hace algún tiempo a hacer cerámica. Porque me parecía que tenía ganas de explorar de hacer cerámica. Y me metí con un grupo de señoras. A la final, el grupo decidió hacer una exposición. Y la idea era que todas las señoras que habíamos hecho todos estos meses de cerámica hiciéramos una exposición. Te estoy hablando de esto hace ocho o diez años quizás. Y yo hablé con mis amigas y les dije, yo les apoyo, yo les ayudo a organizar, pero yo no voy a exponer mis cosas. ¿Pero por qué, Carmen? Y dije, porque yo no me siento para exponer mis cosas. O sea, para mí el ser artista, el exponer tus obras de una galería de arte, es porque realmente eres artista. Yo no me siento artista. No puedo. No depende de mí, no puedo. Y no lo quise hacer. Las piezas mías de cerámica están en mi casa, pero nadie, están expuestas, pero nadie sabe que son mías. ¿Me explico? Entonces. Y bueno, ¿y el diseño? El diseño de modas. El diseño siempre me encantó. Todo lo que tiene que ver con diseño. O sea, me encantaba siempre la fotografía, me encantaba la decoración, me encantaba siempre el diseño de ropa. Siempre, tuve muchas inquietudes, me encantaba el teatro también. O sea, tuve muchas inquietudes, pero a la final sentí que mi inclinación estaba más en el diseño de ropa, ¿no? Lo chistoso. Tuviste una línea, ¿no? Tuve una línea. Yo me acuerdo de ella. Tuve, hace 33 años, abrí, comencé con un taller de dos tejedores. Mi especialidad en Italia, estudié en Italia, fue tejido justamente. Entonces, comencé primero con dos tejedores y luego tuve, terminé teniendo después de algunos años un taller de 35 personas. Luché mucho por tener una línea ecuatoriana que dijera que era producto ecuatoriano. Cuando me acuerdo que tomamos una agencia de publicidad para hacer un poco de publicidad de la línea, me habían recomendado, me habían dicho, pero tienes que decir que esto es una línea extranjera, que esto no es hecho en Ecuador. Y yo dije, no, todo lo contrario, te estoy hablando hace 33 años atrás. Tengo que decir que es ecuatoriano, hecho con fibras ecuatorianas y producido por manos ecuatorianas. Trabajé con fábricas aquí que producían hilo, aportando ideas de mezclas de cosas con mi experiencia. Pero creo que fue precursor para la época, pero fue un trabajo que la parte de diseño no era sustentable. Entonces, me tocó más bien implementar para ser sustentable, tenía que tener un taller para producir al por mayor y hacer uniformes y todo lo demás. Y llegué a un punto en que la parte creativa no contaba tanto, sino más el volumen para hacer a grandes volúmenes para otras marcas. Y era negocio. Tengo que decirlo que era negocio, pero tomé la decisión de cerrar porque dije, a mí lo que me gusta es el diseño. Y Ecuador no está listo todavía para una producción pequeña hecha de esta manera. Los costos eran demasiado altos para la niña, que era la que a mí me interesaba. ¿Y hacia dónde se dirigió esa Carmen en ese momento? Esa Carmen se dirigió en ese momento. Fue una decisión difícil, pero coincidió que tuve a mi segunda hija. Yo tuve a David a los 23 años y a Ana a los 30. Entonces, coincidió en una etapa en que quise dedicarme un poco más a mi parte maternal, tengo que reconocer. Decidí que tenía que dedicarme un poco más en Ana. Entonces, tuve los primeros años dedicada a Ana. Estuve también dedicada a algunos proyectos, si tú quieres, de diseño arquitectónico, que me tomaron también un tiempo que fueron súper interesantes, en los cuales pude participar. Y después de eso, tuve una línea, decidí poner una línea también, que en esa época no había en Ecuador, que era de objetos de decoración con diseño moderno. Porque encontraba que no había donde conseguir en Ecuador objetos decorativos de diseño moderno. Tú venías de estudiar de Italia, entonces fusionaste dos culturas, la europea y la ecuatoriana, y por qué no la latinoamericana. ¿Cómo se fusionó eso dentro de Carmen para ser tan creativa y ver todo eso que estaba faltando en Ecuador? Porque lo venías trayendo de Europa, de tu... Diana Rieland decía, el ojo tiene que viajar. Más allá de la moda, ¿no? Sí. Más allá de la moda. Así es, así es. Bueno, yo creo que tú tienes... todo te tiene que inspirar. Si tú tienes la oportunidad, además de viajar, y no solamente te hablo de ver moda, sino de ver museos, de ver cine, de escuchar música, de darte cuenta qué es lo que está pasando. Cuando te subes a un metro y lo que estás viendo alrededor tuyo, lo que las masas te dicen, tanto en Ecuador como en Europa o en cualquier parte del mundo, te están hablando y tú tienes que inspirarte. Por eso quizás a mí siempre me han interesado muchas cosas. Me ha interesado la política, me gusta leer, me gusta escuchar música, me encanta el cine, me gusta la moda, me gusta el dibujo, me gusta el diseño gráfico, me gusta la ilustración. O sea, hay una cantidad de cosas que a mí me están hablando y que me inspiran. Entonces, exactamente, mientras tú tienes, yo creo, yo tengo en el fondo un espíritu creativo. Eso estoy 100%, porque en el transcurso de mi vida he tenido algunos proyectos. Quizás tengo que ser sincera, tengo que reconocer que tengo quizás un problema, que no soy una persona muy... ¿Cómo te puedo explicar? Cambio mucho. Estoy tratando... me gusta una cosa, una época... No te quedas en una sola cosa. No me quedo en una sola cosa. Lo cual tiene sus ventajas, pero tiene muchas dificultades también. Y eso es malo. Tengo que reconocerlo. Soy muy crítica conmigo misma. ¿Y lo trabajas todos los días? ¿Estás trabajando con Carmen? ¿Carmen trabaja en Carmen? Carmen trabaja en... todos los días trato de trabajar. ¿Dónde está tu fortaleza? Mi fortaleza está, por el momento hasta ahora, gracias a Dios, en ser una persona muy positiva. Soy una persona que creo todavía, a pesar de todo lo que se ve en el mundo, y ahora mismo escribía unas cosas para unas amigas. Uno tiene que creer todavía en este mundo, en el ser humano. A pesar de las cosas terribles que ves, de toda esta cuestión política en el mundo terrible, tienes que pensar que todavía hay seres humanos que todavía tienen principios, que todavía creen en cosas, que luchan por sus valores. Y hay que creer en eso, porque este mundo dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, no nos podemos dejar vencer. Entonces, el trabajo mío todos los días de ser positiva, el creer en la vida y en las cosas buenas y en la gente. Y en los momentos difíciles que he tenido, complicados, he creído siempre en eso. Y eso es lo que me ha sostenido, esa luz me ha sostenido siempre. ¿Carmen ha sido una mujer con estrella? No lo sé. Fíjate que yo creo que efectivamente uno tiene que reconocer que uno tiene suerte de nacer en circunstancias. Podría haber nacido yo, perdida en la montaña, sin la posibilidad de educación. Eso definitivamente, pero yo creo que tu destino, tú lo haces y lo construyes también. Tu personalidad construye tu destino, muchísimo. A pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, porque fíjate tú que ha habido gente con situaciones complicadísimas. No solamente te hablo de haber quizás nacido en la montaña, perdido sin la ayuda de nada, pero con historias que tú oyes dramáticas, terribles, con un bagaje familiar, yo no sé cómo. Y es gente que sale adelante. Entonces yo creo que la personalidad también crea tu destino, ¿no? La personalidad con la que tú naces y también te vas formando, ¿no? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Uy, tengo algunas debilidades. Tengo algunas debilidades. Mi familia es una debilidad. Si lo puedo decir, porque creo que a veces sí tiendo a volcarme demasiado a toda la familia. Y esa es una debilidad que tengo en mi familia. Y tengo otras más. En el fondo tengo un espíritu muy bohemio también. Entonces a ratos tengo que aprender a controlar ese espíritu bohemio mío. No, tengo 50 mil debilidades. ¿Qué es el amor para Carmen? Uy, el amor es todo. Yo creo que con el amor tú puedes vencer absolutamente todo. Todas las barreras habidas y por haber. Yo creo que hasta las enfermedades las puedes superar con el amor. Créeme, para mí yo creo que el amor es todo. Suena a veces, puede sonar medio cursi o medio, no sé, pero estoy convencida que el amor mueve este mundo entero. Es energía cuántica. Y hablando del amor y de esa energía cuántica, tú has tenido una pareja que ya casi no se ve, ese tipo de parejas que duran toda la vida, que ya no sabes ni cuántos años están juntos porque es toda la vida. Es más que el tiempo que estuviste soltera. Ah, sí, claro. Yo no conocí a los 19 años, tengo 53. ¿Cómo construyes eso? Hoy por hoy, hoy en el mundo que todo es desechable, ¿qué dice Carmen Viteri de Klein sobre la pareja de la vida? Bueno, primero que tienes que fijarte, yo creo que el éxito de mi matrimonio con Dani, que tengo que decir que es el amor de mi vida y mi compañero del alma, es que, fíjate, yo le conocí a los 19 años. Él tenía 10 años más que yo. Él quizás sabía más a dónde nos llevaba el matrimonio que yo en esa época, me casé a los 21. Yo tengo que decir que el éxito primero ha sido el respeto. Primero que él tiene otra religión que la mía y supo respetar mi religión como yo respetarla de él. Hemos venido de culturas diferentes, él es francés, yo ecuatoriano, y con 10 años de diferencia. Pero ha habido un respeto primero maravilloso. Jamás hemos cruzado la línea del respeto. Yo creo que eso es parte fundamental en cualquier relación. ¿Y eso es algo que fluyó naturalmente o es algo que realmente lo trabajaron? ¿Son conscientes de eso? Yo creo que sí. Yo tenía una conciencia, como él tenía una conciencia, de que el respeto para los dos era fundamental a todo nivel. Y cuando te hablo respeto es a todo lo que puedes entender como respeto. Eso primero. Y luego, segundo, el tener muchos intereses en común. Si no hubiéramos tenido todos los intereses en común que hemos tenido, porque a la final las relaciones comienzan con una llama así intensa, pero van pasando por diferentes épocas, ¿verdad? Pero lo que te mantiene es que tengas todavía temas de conversación. Porque a la final hay una frase que mi madre siempre me decía, que es la verdad. El matrimonio no es nada más a la final que una larga conversación con tu mejor amigo. Y es la verdad. Si tú pierdes la conversación, los intereses, no tienes nada en común porque ya no tienes nada en común, ¿para qué vivir con esa persona? Entonces, Dan y yo compartimos muchos intereses en común, muchas pasiones. Los dos pasamos fantásticamente bien juntos y solo los dos. No necesitamos a nadie más. O sea, estamos felices porque... Y somos muy compañeros. Y yo creo que él sacó lo mejor de mí. Y yo creo que yo logré sacar lo mejor de él. Y siempre digo a mis hijos esto justamente. Les digo, espero que ustedes encuentren esa persona que saque lo mejor de ustedes. Yo creo que ahí está. Eso sí creo que es una lotería. Sí. Es una suerte porque tuve suerte con Dani, pero yo vi cosas en él y él vio cosas de mí. Gracias a Dios, aquí estamos todavía. Me dices que había o hay y sigue habiendo muchos intereses juntos. Ustedes han creado cosas grandes juntos. Y una de esas cosas es el Museo del Alabado, que para mí personalmente es uno de los museos más lindos que tenemos en Quito. Y cuando supe que lo habían hecho en conjunto, ya me contarás tú cómo fue pensado y proyectado. Es como entrar en otra atmósfera. Es como estar en otro país. Es precioso ese museo. ¿Cómo decidieron crearlo? Es una historia muy bonita, en realidad, porque, bueno, yo venía, cuando conocí a Dani, obviamente con una predilección por el arte precolombiano, porque en la casa de mis padres obviamente se hablaba mucho, y mi papá coleccionaba y todo lo demás. Cuando yo comencé el marimonio con Dani, Dani no estaba muy familiarizado con este arte, ¿no? Él siempre fue una persona muy culta y muy interesada en la cultura, pero por X razones no había tenido un contacto con el arte precolombino. Así que decidimos, lo metí a Dani en mi mundo, como él me ha metido en varios de sus mundos, y comenzamos a coleccionar arte precolombino porque siempre a mí me interesó muchísimo. Con los años nos daba mucha pena que se hablara mucho del arte precolombino peruano, colombiano, de Guatemala, mexicano, y que nadie hablaba sobre el arte precolombino ecuatoriano. Ni siquiera los ecuatorianos conocíamos mucho, o sea, conocían mucho, ¿me explico? Entonces surgió la idea con Iván Cruz, un gran amigo nuestro, hacer un libro. Decidimos que teníamos que hacer un libro para que el mundo conozca el arte precolombino ecuatoriano y distribuirlo, esto, en las librerías del mundo. Entonces, nos lanzamos creando este libro. Lo que hicimos es recorrer los museos ecuatorianos más los coleccionistas privados y escoger según nuestro criterio cuáles eran las obras artísticas. Era realmente, no queríamos hacer un libro cronológico histórico, sino más bien un libro artístico, porque para nosotros es una expresión artística que hablaba de una cultura, de una filosofía de vida. Entonces, hicimos este libro que salió muy lindo, lo editamos en Italia, trajimos un fotógrafo francés, hicimos hacerlo realmente como un libro que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Y a partir de eso, pues, un gran amigo nuestro, amigo de mi padre, de mi suegro, que tenía también una linda colección privada de arte precolombino, fue él que nos sugirió y dijo me encantaría hacer un museo y me encantaría hacer con ustedes el museo. Y sin pensarlo, nos pareció que era un aporte muy importante para Quito y para el Ecuador, porque de alguna manera no estaba, encontramos que las culturas nuestras precolombinas no estaban tratadas con la importancia que se debía. Entonces, el museo está hecho con mucho cariño por gente que ha amado su cultura profundamente, que ha respetado, que está muy orgullosa de dónde viene y que quiere mostrar al mundo justamente eso. Entonces, está tratado de una manera muy personal, con un enfoque muy personal y muy artístico. Y me da gusto oírte lo que dices porque el museo trata de hacer eso. No quiere ser un museo cronológico, nada más. ¿Y estás todo el tiempo pendiente y trabajando en el museo de cómo están funcionando las muestras, de qué es lo que haces constantemente? ¿Están involucrados? Estamos involucrados con Dani. Hay un equipo fantástico. Las dos familias estamos involucradas, pero hay un equipo fantástico el día de hoy. Estamos muy contentos. No ha sido un proceso fácil. Y el museo tiene una directora, que es María Fernanda Cartagena, que está haciendo un trabajo extraordinario con todo su equipo. En realidad, los aportes que podemos dar obviamente son importantes, pero gracias a Dios está muy bien encaminado el día de hoy. Es una mujer que viaja mucho y creo que te encanta. Gozas y disfrutas. Sí, es verdad. ¿Cómo ves el arte en Latinoamérica ahora? Hace poco estuviste en Bolivia. Sí, sí. Para que veas que te estoqueo. Sí, bueno, fíjate que, 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 bueno, el arte siempre es interesante y, y, y siempre es maravilloso descubrir gente que está haciendo cosas, ¿no? Lo, 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 lo que sí creo y es algo que, que últimamente me pregunto mucho es que, por lo menos, mi marido, Dani y yo somos gente que jamás nos interesa un artista por cuán famoso o conocido pueda ser. Creo que el día de hoy tienes que tener mucho cuidado con el marketing, con estas famosas ferias también, estas famosas ferias que para mí se están volviendo se están volviendo un poco comerciales. Entonces, es súper interesante ir a las ferias, pero, en, en, la manera en que yo las vivo soy muy cautelosa. Jamás me estoy fijando en la galería más importante, más famosa, a quien está exhibiendo. No necesariamente para mí los artistas de las galerías más famosas son los que para mí tienen quizás el valor artístico merecido. En ese sentido, por eso me permito decirte que no necesariamente me rijo por los nombres famosos o las galerías famosas. Dani y yo nos regimos mucho por lo que la obra diga en sí, sea artista famoso o sea artista desconocido. ¿Me explico? Yo lo veo de esta manera. Hace poco creaste un proyecto muy interesante, el proyecto Vuela. Ah, sí, Quito Vuela. Quito Vuela, hermoso. Tuve la suerte de estar ahí, gracias por la invitación y de poder vivirlo y fue como transportarse también a otro lugar. Tienes ese toque mágico de transportar a través de la decoración, de los olores, de los sabores, de las texturas, ¿de dónde salió la idea y hacia dónde va? Bueno, Quito Vuela nace realmente de la amistad que tengo con Paola García. Paola García fue mi profesora de yoga, una chica mucho más joven que yo, fantástica. Y a través de esta amistad que nos llegamos a conocer porque era mi profesora personal de yoga, ella había hecho un proyecto en Lima que se llamaba Lima Abuela, que tenía casi las mismas características, no todas. Y al momento que ella decide crear algo en Ecuador, pues me pide que participe con ella porque obviamente en el transcurso de los cursos nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, nos gustaban muchas cosas, las mismas inquietudes y de alguna manera debe haber sentido que me acoplaba bien a ella y que podía hacer un aporte. entonces a mí que me encantan las cosas creativas, enseguida me uní a ella y a Isa Martínez también que fue parte del proyecto que es otra profesora de yoga también y pues de acuerdo a lo que Paola había hecho su experiencia en Lima lo fuimos armando y modificando el proyecto, ¿no? Fue un proyecto interesantísimo, súper creativo porque estaba involucrada la vida sana, el arte, la comida, la gastronomía, la decoración, la parte vivencial, la parte artística de diseño, fue un proyecto muy lindo, realmente nos quedamos satisfechas, la única pena es que creo que duró demasiado poco tiempo, yo creo que debería haber durado más semanas para que la gente lo pueda apreciar más, pero fue un trabajo lindísimo y me encantó trabajar con Paola. Estamos justamente ahora replanteándonos porque hay mucha gente que nos está pues buscando y preguntando qué pasa ahora, entonces no te puedo decir por el momento cuál va a ser el siguiente paso de Quito, pero de que vamos a hacer algo este año lo vamos a hacer. ¿Qué te da placer? Uy, me da un placer muchas cosas, me da placer una conversación como contigo que me siento súper confortable, me da placer una rica cena, me da placer estar sola también, escuchar. ¿Disfrutas de Carmen? Disfruto mucho de Carmen, creo que es súper importante disfrutar de uno mismo, si no puedes estar contigo mismo, imagínate, no puedes dar lo mejor de ti a los demás, mi familia, mis hijos, cuando puedo estar con ellos, cuando puedo estar, podemos estar los cuatro, para mí ese sí es un verdadero placer. ¿Qué te entristece? Uy, también me entristece muchísimas cosas, me entristece las injusticias, me entristece ver qué es lo que pasa a veces con nuestro Ecuador, con la gente, con los valores, muchísimas cosas, me puede entristecer una tarde de lluvia con una música clásica de Bach que te quieres cortar las venas y de repente, sí, una película, o sea, puedo llorar a mares de una película también, o sea, hay muchas cosas que me pueden poner triste, pero gracias a Dios tengo espíritu positivo, entonces no... Y además estás trabajando en eso todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿En qué momento está Carmen ahora? ¿En qué momento de tu vida estás? En un momento lindísimo, en el sentido que las mujeres a veces pensamos que llegas a los 40 o llegas a los 50 y que la vida para las mujeres como que ya no no tienes mucho, ¿no? Hay que reconocer que los hombres tienen más ventaja en ese sentido que nosotras las mujeres. Un hombre de 60 años siempre como que tiene más ventaja que una mujer de 60 o de 50. Pero yo creo y repito que todo está en la cabeza de uno, en la actitud de uno como tú te sientas. Tengo 53 años, me siento plenamente feliz, me siento plenamente activa, me siento plenamente llena de energía y me siento todavía muy bien. No me siento vieja, no me siento deprimida y creo que eso es importante, es un trabajo personal. Siento que todavía tengo mucho que aprender y todavía tengo mucho que puedo dar y que puedo todavía vivir y conocer. o sea, tienes todavía, tengo todavía 30 años por lo menos intensos a vivir. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, 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 me siento muy bien, no le tengo miedo al futuro, no le tengo miedo a llegar a los 60 tampoco. ¿Vives el aquí y el ahora? Ah, vivo el aquí y el ahora. La vida me ha hecho el aprender a darme cuenta que el aquí y el ahora es súper importante porque mañana no sabes lo que puede pasar. La vida te ha hecho, a veces nos forja a fuego y a golpes dependiendo qué tan recios seamos. ¿Te consideras una mujer dura, fuerte, quizás frágil y blanda? ¿Cómo ha sido Carmen? ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo creo que en el fondo soy una mujer muy fuerte, muy sólida y eso no significa que haya una parte sensible y una parte frágil y una parte tímida dentro de uno. Que no se confunda la suavidad con debilidad. Exacto, exacto, ni la dulzura con debilidad, pero yo me considero una persona una persona fuerte y luchadora, eso sí. Si me propongo algo en la vida, créeme que trato de conseguirlo. Sea difícil, sea complicado, sea, no me doy por vencido, no. Y en ese sentido sí creo que tengo una fortaleza. Hay fuego dentro de Carmen. Hay fuego, sí. Como el cuadro de atrás. Te gusta mucho el rojo, ¿no? Te gusta mucho usar el rojo en los labios que me ha dado cuenta. El rojo es uno de mis colores preferidos, fíjate tú que sí, el rojo y el negro. El rojo y el negro, en realidad. Ha sido una conversación muy, muy rica, Carmen. Gracias por habernos dado este espacio. Seguiría conversando contigo horas, pero el tiempo premia. Así que te agradezco mucho. Gracias a ustedes de éxitos en la revista. Normalmente no me gusta dar entrevistas, lo sabes muy bien, pero esta vez me ha parecido muy oportuno. Me encanta el contenido de la revista y además si eres tú estoy más que contenta y me he sentido muy confortable. Así que gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras. No, gracias.